Pa, tu sabes que tienen en común tu y esos guandules, en que los dos están de granado El libro es que si yo estoy de granado, tu, 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 también estás de granado No, 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 no voy a decir de granada y nada No, 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 no voy a decir Es verdad, es verdad Es que tu, tu, tu tienes que creer, creer, crecer Es verdad, pa, yo tienes granada también, sí Con, 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 tu, tu, tu vas a hacerlo guandules Con el pescado que tiene en la nevera Ay, Dios Y ahí hay pescado Sí Ahí hay un pescado frisado Sí, arroz blanco Tú lo quieres con coco, eh, lo guandules, mi amor Lo, 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 lo vas a bañar Ay, no, también buenísimo A ti te tengo, te inventas muy, 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 muy suele Ah, pues vamos a hacer un chambre ¿Qué tu crees? Que, que es, que eso Como un azopado de eso, de eso no 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 a mí me a mí me guándula quizás no me venga a inventar con los guándules no tú sabes lo que es un chambre no, por eso que te digo tú que eso es como un azopado con carne un azopado con carne y guándules un azopado de guándules si ay dios, me inquieto ¿dónde dónde te inventas tantas cosas voy a tener que hacértelo para que lo apruebes voy a tener que hacértelo para que lo apruebes no, no, tú no me vas a dañar mis guándules oye, eso es buenísimo buenísimo mi amor, pero mira vamos a hacer lo bueno y que sea un morito con coco un pescadito guisado pero tú tú estás hablando mucha labia y no vienes a desgranar todavía me queda allí para desgranar todavía me queda allí en la funda pero tú tú cómprate un saco fue no, una funda ay dios regala guándules guándules de eso no mi amor pero que vamos a esperar a desgranarlo y si sobra mucho yo regalo pero vamos a desgranar los dos primero claro ya tú sabes pero yo estoy como antoja de un chambre ahí hueve con el chambre pero hay chambre en otra casa y tú me me traes y yo lo apruebo y ahí yo yo sé no, pero también yo lo puedo hacer aquí y para que tú lo apruebes un poquito hago para mí bueno sigue para ti eso sí que si te gustó después no quieras que yo te haga más ¿y qué? chambre pero nada nada más con 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 el nombre sé yo que no me gusta ¿eh? pa, es bueno lo voy a hacer es más termina vende de granalo que lo voy a hacer hoy mismo yo voy pa, pa, pa pa, pa yo voy a de granalo porque estás haciendo calor calor aquí está bien está bien voy pa, ya nunca